La mandamos a la Inés Gómez Món y a esta Maribel Guardia La mandamos allá para la costellita para los elecciones que acaban de llegar a esta rite Pero nada más para que le vayas calculando desde el lugar donde los traidores cuentan sus mentiras Yo te saludo desde la ciudad de Tlaxcala mejor conocido como el lugar donde se acuestan dos y amanece el 3 ¡Cállame, compadre Taborreal! Muy especialmente el Taborreal es este hermano del Astro Race el chavo que ya anda haciendo la valla de California del otro lado del extremo allá por donde termina el 5, compadre allá por Los Ángeles, por San Diego, por El Senado allá por San Luis Obispo y bueno, que te cuento también mandamos saludos allá para Pittsburgh para Washington, para Cidadencia para Nueva York, compadre para Detroit muy especialmente allá para Michigan allá para St. Lyon el lugar que miró algunos años de mi vida y acá para Luciana también ahí donde está el buen choro el refugiado también que son mis llamantes y... para el Piporro que habla también no por otro ladito pero muy especialmente para los Torrey también, eh por si me estás escuchando... ¿qué bueno? ¿no vale? ahí lo pide y hasta ahora soportalo ¿qué bueno? que bueno... que bueno, que bueno pues si sigas escuchando si no lo hablan aquí se me pareció a perder yo ¡Suscríbete!